Qué tal amigos y amigas de Trail Running Review, estoy en Valdaramba UTMB, mañana CDH y uno de los que va a participar es Marc Pinsack que lo tengo aquí a mi lado. Marc, otra carrera de larga distancia en este cambio un poco de tipo de trail que estás haciendo. Sí, sí, la verdad es esto, la segunda carrera que hago de 100 kilómetros, bueno aquí son 110, pero bueno se enmarca dentro de este tipo de esfuerzo de cercano a las 10 horas y bueno la primera experiencia fue en la CDC el año pasado, me salió creo bastante bien, lejos de la cabeza, pero bueno para ser una primera experiencia bastante bien y bueno mañana a ver con mucho respeto porque al final es que una distancia tan larga, sí puedes haber entrenado, te puedes sentir bien, pero tienes que dejar fluir un poco. Si miramos un poco atrás y miramos tus carreras, estamos acostumbrados pues a ese más sky running, carreras más cortas, carreras más técnicas ahora, más larga distancia, más de correr, ¿es el mismo deporte? Tú que lo estás viviendo. Sí, es esto, o sea es el mismo deporte porque es correr, pero es otro deporte, es otra historia, y hasta que no lo pruebas no te das cuenta de hasta qué punto es otra historia, porque claro en sky running o en esquí de montaña pues estás fuerte, entre comillas ganas, más o menos, petas y casi que con la petada llegas, aquí no, aquí sí estás fuerte, vale, muy bien, pero luego se juega y es esto, y si en un momento de la carrera la cagas, ya lo vas arrastrando. Y a nivel de preparación, de entrenamiento, ¿qué es lo que más has cambiado para poder prepararte para este tipo de distancias? Sí, he intentado pues hacer más kilómetros corriendo, algún kilómetro más en llano, porque también es verdad que, o sea, estas carreras tienen, o sea, tienen mucho desnivel y son de, hay mucha montaña, pero hay muchos empalmes de llano, o de asfalto, de asfalto llano bajada, llano subida y bueno, un poco más, y luego pues un poco también he hecho como carreras de preparación que ya me condujo, o sea, como aprovechar de hacer alguna carrerilla que me haga sumar los kilómetros, una maratón, unas 50 y bueno. Muchas veces cuando hablamos con algunos de vosotros que pasáis de distancias más cortas a más largas, no es tanto el entrenamiento, que esto se adapta, sino el aclimatarse, el saber gestionar la carrera, ¿no? ¿Qué es lo que te cuesta más a ti de la gestión, más a nivel psicológico, a nivel nutricional? O sea, a nivel nutricional, sobre todo, porque no sé, es que tengo, bueno, aún no he conseguido encontrar la fórmula perfecta, perfecta, pero bueno, no sé, o sea, he estado acostumbrado a hacer carreras cortas o carreras de esquí de montaña que te tomabas... Un par de geles en el cinturón y ya está, y digamos. Sí, o si te tomabas 6 geles, pues no pasaba nada y ahora aquí, pues claro, es que no te puedes tomar 15 geles, porque lo he hecho, y sí, sí, de golpe bien, 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 y de golpe, bum, te quedas por ahí que la barriga te ha reventado, entonces esto es todo un mundo, y luego el tema mental, pues es, ostras, es controlar mucho la ansiedad, porque, o sea, es, claro, tú estás acostumbrado a correr de, se abre gas, ya está, ¿no? Y aquí no, aquí es guardar, 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 te sientes bien, guarda, 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 y esta maduración lenta de la carrera es también lo que cuesta. Estamos haciendo una porra, que los espectadores tienen las últimas horas para votar quién creen que ganará esta CDH, ¿quién crees tú, no sé si tienes un favorito claro o tienes algunos nombres que sabes que estarán ahí delante? Bah, seguro el eslovaco, el frano, vamos, este, yo creo que... Claro favorito para ti. Sí, sí, clarísimo, luego también lleva mucha competición encima, y a ver, y que luego es esto, que esta carrera, igual sale al día rana, pero, ostras, es muy fiable, ¿eh? Para el tipo de esfuerzo que es esto, que siempre es un poco incierto, es muy fiable. Y tú, con qué, no sé si es una posición, un tiempo, unas sensaciones, pero qué es lo que me firmas ahora, que si llego de esta manera estaré contento con mi carrera. Sí, o sea, a ver, yo creo que un poco el error que podemos cometer en este tipo de carreras, que igual cometen los corredores que ya la dominan más, es decir, voy a querer hacer este tiempo, voy a querer hacer esta posición, y luego es cuando la cagas, porque tienes que abrirte un poco la mente, y si, es como, tú cómo te tienes que sentir, ¿no? Y yo sé que si llego más o menos, haciendo una carrera más o menos regular, en la que más o menos no tenga bajones, llegué más o menos, claro, y me decían, no, tienes que llegar bien a Artíes, y dices, a ver, ¿cómo llegas bien? Después de 85-90 kilómetros, ¿no? Pero bueno, más o menos bien, si más o menos sobrevivo bien, sé que voy a hacer una buena posición, porque mi condición es buena, pero claro, te tiene que salir una carrera redonda, entonces el objetivo sería más este. Y ya para terminar, corredor del equipo Merrill, ¿qué vas a escoger mañana de zapatillas? No sé si lo tienes claro. Sí, sí, mañana, sí, en plan conservador, las Agility Peak, y a guardar, a guardar. ¿Agility Peak 4 o ya estás con la 5? No, no, la 4. La 4. Sí, la que está en el mercado. La 5 no la has podido probar o...? No la he probado. Pero bueno, prefiero ir con algo más, sí, más protección en el pie, más amortiguación, y sacrificar un poco de ligereza, y también, bueno, también al final una bamba más alta, más blanda, también es más inestable. Pero bueno, prefiero ir con esto que es muy largo. Pues muchas gracias, Marc, que vayame en la carrera, y luego también te veremos en la CCD a ver si vas cogiendo mejores sensaciones. A ver, gracias, y nos vemos en las pantallas. Gracias.